Presa Demir, Armando Valdelamar Pérez, soy atleta de Panamá. La verdad que estoy agradecido con mi entrenador y con mi familia que me ha apoyado. La verdad que estoy demasiado feliz de escuchar el himno de Panamá en el podio. La verdad me alegro demasiado. Y también agradecido con Nicaragua, que es un excelente país, me ha recibido demasiado bien. Bueno, hablamos de la prueba que ganaste. Era una prueba demasiado difícil, es algo que le cuesta demasiado trabajo. Pero bueno, por eso se entrena, para poder hacer buenos resultados en la competencia. Y bueno, el otro año te para otra competencia más. ¿Cuántas 7 en el salto y si fue más de lo que esperaba? Dice 13 metros 29. No mejoré la marca, porque el tema del COVID no podemos entrenar bien. Pero bueno, Dios sabe por qué hacer las cosas. Y el otro año ya será mejor yo primero. ¿Cuál es tu marca? 13.53. ¿Cómo inicié el objetivo? ¿Cómo inicié? Bueno, yo inicié en el año 2015. Yo no hacía salto triple, hacía salto largo. Pero por motivo de mi entrenador me dio salto triple y aquí estoy. Eso es bastante, eso es bastante. Hay que mejorar mucho más, así que hay que entrenar.